Siguiendo el camino abierto por el partido Podemos, llega una nueva iniciativa política que recoge el descontento de la sociedad. POTEMOS, el partido de la gente que habla de política en los bares. Esto del paro lo arreglaba yo en dos patadas. Echas abajo todos los edificios que no se venden y se vuelven a levantar. Si es que son todos los políticos iguales, unos ladrones y unos vagos. Mira, les daba yo un pico y una pala y acabar zanjas. Si es que el euro ha sido una estafa. Antes un vino costaba 50 pesetas y ahora no baja del euro. Para esto queremos ser Europa. Aunque grupos más radicales ya están formando su propio partido. Fumemos. Prohibir el tabaco. Lo que tendrían que hacer es prohibir los coches. Eso sí que da cáncer.